¡Bienvenida! 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 Muchas gracias. Gracias, ok, esta canción fue un ícono, fue el ícono desde HIPO, que murió a Latinoamérica, nos hizo conocer de repente más allá de nuestras fronteras, increíbles, así que van a contar conmigo, pues se cuentan con la ropa, ¿verdad? Para que la banda entre estas tres, ok, se cuentan, uno, dos, uno, dos, tres, ok, todos, eh. Hay una Fajora Habana para cada uno. Sería buenísimo que me patrocine Habana, güey, por favor. Me falta bajar, me falta bajar dos números, pero después lo que hacía. A ver, vamos a contar entonces, uno, dos, un, dos, tres, ¡vamos! 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 ¡Para que ganas de ser el doctor! ¡Uno, dos, un, dos, tres, cuatro! ¡Para que ganas de ser el doctor! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!